Los Andes de Perú Mucho cariño por otro folclore peruano Una y otra vez somos los Andes del Perú ¿Ahora qué me dirán? ¿Qué cosas me hablarán? Que pena hemos terminado, que pena ya no eres de mí Tus labios besarán a otro, yo no sé qué será de mi vida Yo no sé qué será de mi vida Si pensabas tú en abandonarme, si pensabas tú en alejarte ¿Por qué entonces me diste tu cariño? Traición era mala, fuiste conmigo Mentirosa mala, fuiste conmigo Hemos terminado, yo no sé qué será de mi Tus labios besarán a otro, y tú ya no eres de mí Amaba caspaña, guauquitzayay Llorarás, sufrirás, como yo lo hice por ti Díselo, díselo Carlitos Vila, voz de los Andes del Perú ¿Quién más? Si pensabas tú en abandonarme, si pensabas tú en alejarte ¿Por qué entonces me diste tu cariño? Traición era mala, fuiste conmigo Mentirosa mala, fuiste conmigo Tus labios ya no me besan, tus ojos ya no me miran Yo no sé qué voy a hacer Si una chiquilla me mira, si una flaquita me besa En tu cara me voy a ir, cholita Tus labios ya no me besan, tus ojos ya no me miran Yo no sé qué voy a ir, si una chiquilla me mira Si una flaquita me besa En tu cara me voy, me voy, me grita Y nos vamos al norte del Perú Trujillo Chiclayo Piura Tumbes ¿Cómo olvidarme de mi gente linda de un termo? Serentí Chota Bamba Marca Toto Cajamarca Ushah Dale duro, dale duro Dale nomás Una noche de costadito Es el estilo La calidad De los Andes del Perú Los Andes del Perú Otra De los Andes del Perú Ogros